en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme de la mancha, de la mancha no de la cancha sabéis que en la página de analítica fantasy en la sección de alineaciones probables tenéis visible un tip de cada equipo que os pongo por aquí cada jornada en el Barça recomendable en todas sus líneas y os recuerdo que sabremos 11, un equipo que es yendo sobre seguro creo que es confiable y en el Mallorca equipo a evitar esta jornada me da cierto miedo, siempre te puede pasar lo que le pasó al Getafe hace dos jornadas, que las puntuaciones fueron lamentables siempre existe ese riego aunque sea un equipo más o menos fiable en recomendaciones, voy yo con los visitantes, capitán tengo a darder me baso un poco, aunque tengo cierto miedo de que no jueguen que tiene ese pasado perico, quizás se puede extra motivar contra el Barça y además estos jugadores con campo abierto a lo mejor tienen esa visión de juego, puede ser partido para él, revulsivo y round check siempre tengo ganas de verle más, creo que tiene algo distinto una chispa que en el Mallorca no la tienen muchos jugadores y mira que tú has puesto goleador Muriki, yo he puesto bufón Muriki porque creo que es partido en fantasy poco agradecido partido de muy poco balón al área, mucho melón arriba y tener que aprovechar los dos o tres momentos que pueda tener el partido y es un partido de lucir poquito, al menos en mi opinión, en clave fantasy hablo sí que puede hacer su desgaste para que sufra a los defensas del Barça Ariete Raillo, otro de los defensas que creo que puede marcar es que veo más factible que marque un defensa en el Mallorca tipo Raillo o un Copete como la semana pasada que puedan marcar en acción de jugada de hecho, contra la Real Sociedad marca Gio, contra el Girona marca Copete ese equipo de goleadores de defensa si Chollo Copete por calidad, precio y esto de forma me parece ahora mismo lo más recomendable Barça sí, sí, sin duda del Barça yo como capitán pongo a Rafinha no creo que la Minya mal vaya a jugar, así que Rafinha no veo bien como revulsivo, realmente hay poquitos revulsivos en el Barça déjame que ponga a Vitor Roque es el único que me cuadra sí, minutos debe de tener sí, tiene que tener como bufón, Sergi Roberto juegue de lateral derecho, juegue en el centro del campo creo que le va a pasar el partido por arriba como Ariete a Lewandowski y como Chollo, Fermín supongo que vale, ¿no? como Chollo, Fermín por supuesto, uno de los chollos que hay que fichar sí, y Fermín es un jugador que tenemos que hablar que debería jugar más, ¿eh? el otro día discretito en San Mames sí, pero bueno, porque el Barça tampoco ayudó sí, difícil brillar en el Valencia, equipo recomendable en todas sus líneas hemos ido con Olin, entonces hay confianza y en el Getafe suelo alinear en caso de necesidad con eso lo que quiero decir es que si puedes evitar, lo hagas porque si pueden meter algún Milla algún Maximovic, que más o menos son fiables un Diego Rico pero la cosa puede acabar mal entonces, casi mejor no arriesgar voy, capitán Luis Milla yo creo que es el que más puede salvar la puntuación ya sea sacando un córner, ya sea más o menos con buena estadística revulsivo Oscar Rodríguez de la mancha no, de la cancha no quiero descartar que sea titular porque al final en banda derecha no tienes un perfil de banda derecha y el que más se acopla ahí es Oscar si no está Greenwood Buffon al derecha, vuelta a Mestalla y la puede liar fácilmente Ariete y las Moriba también ley del ex, pero uno en factor positivo y otro en factor negativo es verdad que es muy optimista pensar que y las Moriba puede meter un gol pero oye, cosas más raras se han visto y chollo la tasa creo que sin mayoral tiene que ganar protagonismo y al menos cumplir sí, tiene que hacerse sentir sí vale, pues yo como capitán voy a poner a Pepe Lu por la opción de goleador pero porque también es uno de los jugadores más fiables y yo creo que con Javi Guerra se potencia Ariete, Hugo Duro te compro lo que has dicho como revulsivo claro, ¿qué hablamos de revulsivo? porque Fran Pérez yo lo veo como titular Canos yo lo veo ¿soy por tiempo de estirar? ¿te gustaron los minutos de Peter? por Peter, sí últimamente cuando juega lo hace muy bien, ¿eh? tiene mucho desparpajo cualquier día no lo vamos a encontrar de titular sí tiene muy buenos extremos el Valencia como bufón a Zeng es el nuevo le toca contra la tasa va a sufrir bastante y como chollo no sé cómo están de chollos tipo Diego López nada, nada, olvídate nada pues no hay ninguno, ¿no? el único chollo es Zeng pero claro, lo has puesto un bufón no sé si Fulquier nos da para Fulquier a lo mejor sí a ver, te miro cuánto vale Fulquier yo creo que sí que nos da o Canos Fulquier sí, mete a Fulquier que es medio millón Fulquier a mí es un jugador que me encanta también cualquier día nos podemos empezar a ver a a Correia algún partidito por ahí sí, pero este partido Fulquier también ex de Bordalás, ¿no? también en el Getafe diría, ¿no? sí, sí, sí es Getafe eso es consejo en el Atlético de Madrid podemos confiar en todas sus líneas y más porque vamos con la información del ensayo y el Cádiz equipo a evitar esta semana no confío demasiado no soy muy optimista con jugadores del Cádiz así que a Fidel le van a tocar las recomendaciones del Cádiz que es el marrón las guapas, ¿eh? yo voy con las del Atlético de Madrid Capitán Samulino creo que es de los que más en forma está Revulsivo Riquelme porque de todos los que hay es de los que empieza más activo no necesita un margen para meterse con ritmo recién entrado desde el banco y además es que creo que Simeone va a hacer cambios pronto porque es que luego tiene Champions Buffon hermoso porque es como tú decías el que más fallos viene cometiendo y el más irregular de la defensa Ariete Morata tengo bastante confianza y creo que en Cádiz se le suele dar bien Choyo no he visto nadie porque si finalmente Paulista se cae si finalmente Reinildo no juega podemos meter a Savic que ha ensayado hoy pues mira me cuadraría a Savic que está barato ponlo a mí me sorprende que no pruebe a Riquelme en la fase ofensiva en la fase de creación ofensiva por un Depol para darle descanso no sé me sorprende vale con el Cádiz el marronazo del Cádiz como capitán para mí Robert Navarro es el que más diferencial tiene aunque hay otros jugadores que van puntuando un poquito mejor bueno como ariete Juanmi me parece el único capaz de marcar un gol en este equipo como revulsivo Machis como bufón cualquiera me sirve pero voy a poner a Iza que una jornada deslumbramos te recuerdo decir que volvían mejor Iza y puso saltúa y sí y se ha pinchado el globo y como chollo a mí me gustó el partido y los partidos que viene haciendo Kouame entonces lo voy a poner a mí un jugador bastante para algún otro equipo tiene buen físico y buen pie para el Cádiz pues puede hacer el papel en la Real Sociedad equipo recomendable pero con riesgo de rotaciones es verdad que en principio 11 reconocible pero ya veremos y en el Granada posibles cambios tras última derrota alinear con precaución yo no sé quién realmente no sé qué deciros quién pero más de un cambio más de dos y más de tres tiene que haber no pueden repetir tanta gente respecto al drama del otro día vamos con recomendaciones te toca a Tilar del Granada yo voy en la Real Capitán Cubo obviamente Revulsivo Barrenechea a ver si tiene minutitos y los aprovecha Buffon Andres Silva que le cuesta meter marcó el otro día pero fue de penalti Arieto y Arzabal a ver si por fin le vemos con consistencia y bien físicamente y Choyo Becker creo que es un jugador que puede tener minutos y sobre todo en tipo de defensas así que te dejan espacio para correr yo creo que Becker va muy bien sí y en el Granada pues como Capitán Gumbau lo tengo clarísimo como Revulsivo voy a poner al Corbenu que era un jugador que bueno que yo tenía un nombre cuando lo ficharon de la cancha no le estaba dando bola como Buffon cualquiera realmente te voy a poner a Guinness y Miquel que me parece de lo más potable en defensa que tenía Granada pero bueno me parece mucho mejor Bruno Méndez como Ariete a Boyet te lo compro y como Choyo Gumbau sirve ¿no? como Choyo pues de cabeza Osasuna equipo a esquivar esta jornada yo no me arreglaría un Budi Miripoco más y en el Girona equipo recomendable en todas sus líneas yo sí tengo esa fe en el Girona me toca mis recomendaciones de Osasuna voy con Sergio Herrera creo que va a tener mucho trabajo y que lo puede solventar bien Revulsivo José Arnaiz por lo que hablábamos si no está Kike Barja no está Rubén Peña el que puede tener algo de velocidad o algo de verticalidad es Arnaiz Buffon Torro creo que no va a jugar y realmente creo que más o menos va alternándose en los 11 titularidades suplencias y me da bastante miedo Ariete Budimir no hay otro y Choyo errando que no sé si lo has comentado Cromou pero errando el otro día como para Samo Morodion brutal sí un chaval joven que salió jugó algún partido y que los Asunas le estaba buscando creo que cesión y suerte que no la cosa que no la he encontrado porque me parece un delantero bueno ya de presente cuéntamelas del Girona dice ¿no os parece un poco agresivo el término Buffon? puede ser puede ser entonces del Girona voy a poner de capitán a Sabio con cariño Buffon con cariño sí ojo Sabio que tiene enfrente un hueso difícil de roer como es Areso vaya lateral se ha sacado los Asunas se puede ir a la otra banda cuando quiera sí y ahí estamos sí realmente sí sí exacto entonces de ariete Dope Geek te lo compro de revulsivo Portu de bufón Iván Martín y de chollo no sé si hay algún chollo ahora mismo no sé si David López ha bajado tanto como para verlo como chollo porque la última jornada jugó Solís y jugó Juan Pepe pero no van a repetir así que lo dejamos yo creo que lo dejamos vacío sí déjame que mire el valor de David López vale 7 kilos no me parece demasiado consolidado como para considerarse sorpresa voy yo con bueno primero te voy a decir el consejo general de los dos equipos en el rayo alinear solo de manera puntual me refiero a un Álvaro García a un Leyeun a un Dimitrescu y poquito más y en el Alavés equipo recomendable en todas sus líneas creo que el Olimp puede llegar entonces alinearía defensas tranquilamente y zona de ataque también en el rayo capitán Isi por lo que decimos le veo brote verde veo que está puntuando mejor y él se siente más cómodo y se ha quitado algo de presión con el cambio de entrenador revulsivo camello creo que lo de RDT ya ha dado tres jornadas y no acaba de de ver ahí una mejora entonces camello debe de empezar a aparecer bufón el propio RDT se le acaba el tiempo el tic tac está ya en su cuenta atrás ariete Isi vamos con todo y si capitán más ariete y chollo crespo por precio su último partido me dejó un poco frío vamos a ver este que tal si pero viene a hacerlo muy bien es un jugador que a mi me gusta yo en el Alavés obviamente como capitán Carlos Vicente por ende revulsivo Alex Sola me parece que ambos jugadores están muy bien Alex Sola si que están en un bajonazo pero con un rayo cansado puede hacer mucho daño ariete Samu Morodion bufón voy a poner a blanco que ya es el que se cae más rápido de este centro del campo del Alavés y ya el último partido fue titular Benavidez y como chollo bueno Carlos Vicente sirve como chollo ¿no? si me vale capitán y chollo bien me puede valer en cuanto a consejo general en las palmas partido para entrar lo justo son los jugadores clave es decir Kirian Cardona y si seguís atrayendo Vallés con Vallés no te ha abierto el melón hay que vender a Vallés es lo que te he dicho que llevan muchos partidos recibiendo bastantes goles entonces Vallés lo bueno es que ahora que se ha abierto un poco más la defensa de las palmas es un portero que puede demostrar más pero también puede recibir muchísimo más goles así que al precio que está yo no lo veo yo tampoco o sea se puede vender pero la cosa es a estas alturas de temporada se vende para fichar que entonces si se tiene un relevo sí y puedes meter ese dinero en otra cosa y además es que entramos ya en lo que hemos hablado antes cuando las palmas se salve pues imagino que el escandel se jugará algún partido también es que hay que empezar a ver porteros suplentes que van a jugar en las últimas jornadas sí bueno y en Athletic Club equipo recomendable pero sin abusar yo más que nada lo de sin abusar es porque puede haber unas rotaciones en algunas posiciones que me dan miedo en cuanto a recomendaciones capitán Nico Williams a ver si vuelve por fin en liga a dar su versión revulsivo Ney Gómez si no es titular creo que es el que más calidad tiene desde el banquillo bufón Sancet es que no lo veo claro juego no ariete obvio Iñaki Williams por su velocidad y chollo Geray por su precio y en las palmas pues en las palmas difícil difícil como capitán Kirian como goleador voy a meter a Sandro a ver si suena la flauta como revulsivo te voy a poner a Marvin pero por la opción también de que vaya a ser titular como bufón a Perrone y como chollo a campaña me encanta la campaña si y yo la parte de bufón de Perrone es por la razón que dices tú es el jugador que primer cambian entonces yo también veo a campaña y es un jugador que me entra mucho en el juego de las palmas del Madrid tengo aquí como consejo equipo recomendable pero con posibles rotaciones puntuales ojito a eso y equipo a evitar esta jornada el Celta por cuestiones obvias recomendaciones Mato Camí la fea el patito feo Guaita Capitán va a tener mucho trabajo puede brillar mucho en cronistas va a puntuar muy bien revulsivo Allende a ver si tiene minutos creo que sus cualidades pueden ir bien para el Bernabéu bufón Mingueza porque viene de jornadón y creo que ahora le viene pecheada como te gusta eso si 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 ir a contracorriente Ariete Aspas a ver si moja al final es el que tiene que poner los galones en el césped y Choyo Fran Beltrán también un poco premiando su regularidad de los últimos partidos y que ha subido el nivel como capitán Vinicius como Ariete Rodrigo como revulsivo te voy a poner a Joselu aunque creo que puede ser titular como bufón a Nacho que se puede caer tranquilamente y yo creo que está para salir del once y como Choyo como Choyo realmente no hay no sé si Lucas Vázquez está como Choyo y si que puede entrar un Lucas Vázquez esta semana o un Fran García si por eso pues Lucas Vázquez vale el te veo mucho en el carro de Joselu esta semana si porque realmente yo creo que últimamente el Madrid sin Bellingham se pierde Bellingham es un poquito el que hace esa función de ir de nueve venir a recibir fijar un poquito los centrales Vinicius y Rodrigo con una defensa establecida les cuesta muchísimo juntamente a Brahim entonces yo creo que necesitan ahí a Joselu en recomendaciones en el Villarreal alerta rotaciones equipo a evitar para mí claramente no alinear nadie del Villarreal o muy poquito equipo recomendable especialmente en zona de ataque el Betis la defensa me da miedo por eso porque el Villarreal tiene dinamita en cuanto a recomendaciones en el Villarreal capitán parejo por su último precedente y si jugamos a confiar revulsivo y Gerard tiene pinta de que va a salir del suplente Buffon Mandí es verdad que vuelve a su estadio el fue del Betis salió de allí y creo que no le puede ir muy bien Ariete Sorlott viene de marcar con la confianza y Choyo Bertrand Traoré que hizo un gran partido en su estreno como titular y a ver si tiene continuidad y en el Betis por el Betis yo capitán sin duda Johnny Cardoso brutal en el fichaje del Betis como Ariete Fekir como revulsivo voy a poner a Jose Pérez aunque hay altas probabilidades de que sea titular como bufón Bellerín me parece el peor del Betis actualmente y que puede llegar a ser hasta suplente y como Choyo Socrates vale una pregunta tú si entrara a Jose lo ves entrando por Chima o por William Jose yo podría entrar por cualquiera de los dos al final a Pellegrini ha demostrado que el que no le gusta es William Jose pero también me chirría Chimi Ávila por la izquierda pero bueno no sé a ver recomendación por equipo equipo recomendable en todas sus líneas el Sevilla equipo para entrar puntualmente sin abusar Almería puntualmente por lo que hemos dicho un Pubil un Maximiano o alguna corazonada que tengáis y acabamos con las recomendaciones de este partido yo voy con la del Sevilla capitán Isaac Romero y Ariete Nesidi obviamente se iban a a combinar revulsivo Suso es de lo poquito que hay Pedrosa sería el bufón porque no sé si va a jugar a lo mejor llega Acuña o el otro día es que Pedrosa ha sido titular punto fatal y Quique Salas me encanta Quique Salas como Choyo que tal Aníbal que no vi el partido horrible si horrible vaya forma de perder una oportunidad vale yo como capitán voy a poner a Pubil me parece bueno Pubil o Maximiano no es mala Maximiano también aunque el Sevilla no es un un equipo que llega eso iba a decir que no es uno de los equipos que dispare mucho así que Pubil capitán como Ariete me cuesta ver a alguien marcando en este equipo pero voy a poner a Luca Romero como revulsivo Lopi de aquí mi reivindicación de que necesitan más minutos como bufón Baba porque es el que le quita el puesto a Lopi y como Choyos yo voy a poner aquí a Centelles que es un lateral si es un lateral que me gustó aparte de casi hacer dos penaltis ese partido me gustó bien a ver es el hecho de lo que toca claro va a jugar porque no está Bruno Langa así que toca